bueno mis amores aquí estoy mire que este es rico una chuleta una chuleta un arrocito voy a hacer este arroz en la casa cuando llegue mi hija miren este plato que vamos a hacer exactamente esto vamos con una chuleta y yo tengo los palitos en casa vamos a hacer esto pincho y vamos a hacer un minigreo un minigreo así que así que así que mis amores miren ella tiene ahí como se sacan beef fried rice onion rings sauce así que vamos a disfrutar de este rico estamos esperando el de kelvin que es calamar está la piscina metido así que nos vamos a disfrutar estaba diciendo que voy a hacer esto con mi hija vamos a presentar este plato tengo un plato así lo vamos a esta salsita mirenla aquí es de pimiento verde con cebolla así que nos vemos mis amores bueno hoy hoy vamos a comer esta comidita miren aquí mi hija pidió pan de así que un bonito pancitos indio que rico bueno mis amores ya nos vamos estamos despidiendo no se remare en que lo voy a hacer lo que va a pasar suave este ya terminamos nuestras vacaciones estamos esperando por el uber así que regresamos a casa nuestra bebé me llamó me llamó la nick y medio mami a mí me llamó así que me llamó así que me llamó a mi hija está viendo y ya mi marido está ahí y el baño mi hija dice mami enseñar el baño miren y le voy a enseñar mi hija se trajo todos los maquillajes esto es increíble miren esto miren miren todo lo que trajo miren yo me voy a llevar esta cajita miren yo soy bien ladronanza bien ladronanza yo me voy a llevar esta cajita porque mi hija no me usaba de esto y como mi hija no me usaba de esto yo lo puedo llevar voy a llevar la pelillita voy a llevar el cepillito ella me usaba de esto o ella no lo usa porque yo me lo llevo ¿verdad? ella me usaba de mi cara ¿quién? ¿quién? o quizás era el... si caminas alrededor de esta cajita el baño de esta cajita es todo ¿quién es él? yo soy yo soy ¿verdad? bueno ya le dije le hice un tumpe a la Johanna miren se lo va a seguir ahí se lo llenan yo hasta aquí se lo llenan ahí en el parque se toma su cafecito que va a venir para doblar de la ropa como tú la dobla él no va a apagar se lo voy a tratar como tú te vayas miren que esto pero miren pero miren pero miren 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 que exagera esta mujer miren miren trajo nos lo voy a enseñar trajo vente para el zapato este momento es el borico al fin vente para el zapato no yo le hice el maquillaje vente para el zapato dos maletas terminan de ropa ropa y ropa ya miren ustedes saben un maquillaje que yo le enseñe en el baño pero no miren esto o sea era por traer un litig con una boca como que traer 246 810 12 14 16 18 22 22 24 29 29 30 32 33 de la canción 7 7 7 8 39 40 listos si esta es una barbaridad 40 listos miren en este cantito nada más hay 40 listos que tiene el baño ay ese mío miren esto me dejame bueno y aquí ah esto miren esto está lleno tiene dos cosas de esta lleno de prenda miren esto lleno de prenda esto lleno de prenda esto aquí esto aquí lo tiene lleno de prenda ay no 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 miren 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 la relación ya estamos con esas maletas releven esas maletas entonces yo voy a apoyar para mi casa no porque déjeme decirle ella se trajo nueva yorentero para acá sí ah y gorra porque toda la que repartió ha repartido dos y tiene tres de los cinco uno para el sol se hace un cabrón 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 nena y dice una palcilla es el cabrón es el cabrón es el cabrón eso es lo que estoy haciendo un cabrón un cabrón sí estoy ordenando sí estoy llamando tenemos que ir a casa tuvimos un buen tiempo con Johanna estamos viviendo para nuestra casa de 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 nuestra casa jesús esa es verdad el dice jesús peuvent decir Johanna lo que dijo en la sala conmigo que fallenie que falle no yo me enamoré yo estaba extrañando la cama dicen es que la cama de aquí no son como la cama de mi casa bueno mis amores me voy a ver así que miren este cuadrito también que les voy a enseñar que bonito vamos a ir al revés Dios te bendiga nos vemos en el domingo mi casa nos vemos en el domingo los jergares en el hielo no es fufu no es fufu y luego tema vamos a llevarla para el canopi para la canopi la canopi la canopi la canopi la canopi la canopi si mi marido va a cargar eso por ahí yo voy a cargar otro así que nos vemos mi hija me dice mami no me saques que voy a dormir mi hija se va a dar un baño y se va a dormir nos vemos mire que bonito mis amores miren esto que bonito pero tiene un pescadito miren que chulo ya estamos ya nos vamos mi esposo está tratando de montar las cosas en el Uber mi esposa es ahí así que nos vemos ay mi hija le voy a tomar una foto aquí en el site de Alisa Hotel aquí nos quedamos aquí nos quedamos en Alisa Hotel así que veis oh aquí 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 voy a tomar mi foto ahí está ahí está bueno mis amores nos vamos de regreso a casa así 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 que aquí por aquí por aquí por aquí por aquí voy a estar enseñando parte de muchas casas por Empire estamos aquí por hacer los maestros y educados que hay por aquí tengo un uniforme de guardia de seguridad estamos cruzando un guardia de seguridad de aquí de Ghana así que ya estamos entrando en la calle principal nos tardamos más o menos como unas horas de llegar a la casa es la que hay agua, ¿no? más o menos que una hora, así que les molore he ido el minuto de viaje así que ahí nos fuimos el policía el policía de Ghana miren que tapón, mi amor miren, miren que tapón aquí dicen, miren miren mae monta en mi casa en mi casa ahí está el chocho amarillo eso es un chocho eso amarillo que está ahí eso es un chocho los taxis tienen amarillo o rojo como el que está ahí viene el policiano este es el policiano aquí de Ghana estamos viendo la fundación de los maestros viene el policiano se llama Rainbow Central esto es África así que dejamos a los trajes ahí en el hotel así para bañar para dormir un rato así que cálense un poquito nos vemos porque voy a tratar de cantar un ratito nos vemos normal ahí tiene la ropa aquí viene la ropa en este país un manito ahí tiene el policiano mira el policiano la motora mira el policiano la motora ¿y qué policía es eso? ¿está con eso? hay que irnos a ver la gente le pidiendo este carro pero ahí está eso lo que va a hacer vendiendo para los carros ahí se lo va a hacer para mí porque van a ver todo y toda la gente que está pero vamos ин no ok porque no 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 ¿Verdad? Están vendiendo La verdad es que ellos venden Están vendiendo ahí Coca-Cola ¿Qué estás vendiendo? En este momento Toda la calle por aquí Es de gente que está vendiendo Venden manzanas Venden agua Venden De careta Cajas de careta Venden los colores Venden 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 ponen la grabación y me dice para aquí habla aquí y habla ya habla aquí habla habla aquí habla habla aquí no habrá no habla no no sabe no sabe en serio me loco no sabe nada bueno voy de camino vamos de camino a la casa y mi hija me puso una cosa aquí porque mire tengo la cara mire aquí bueno luego necesito y la peje bueno son 63 que ustedes creen que los tres años no pesan el libro de 20 años no es nada que le toque estar en la prisión 20 años no es nada tal local del que 20 años no es nada que sentí la mirada en cuanto a la sombra me busque me llora con el alma no no con la cara no me llora no me llora i'll try to upload a plodio for you guys so they can enjoy the new block so you should the police have ah El cementerio de los carros y de la gente ¿Qué es el cementerio de los carros? ¿Cómo están viviendo ahí? No, no, esto es un shopping ¿Cómo se puede creer? Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente ¿En eso? Sí Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente Ellos están muertos y muertos Miren esto, los carros viejos también están en el cementerio Mi hijo dice que ellos no tienen miedo a los muertos Ellos están muertos Y eso es verdad, no tienes que No tienes que preocupar de la muerte Tienes que preocupar de la vida Dios y la vida No, pero la gente La gente de la vida Tienes que pensar en ti Ellos están muertos Eso es entre ellos y Dios Antes Y después ¿Como mal? No, no No, no No, no No, no 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 salimos del hotel estamos casi a punto de estar a la mitad de caminar y mi hija me llama mi esposo me dice mami yo hago mis calls yo llamo a mi hija y le dije mami dejate tus paquetes porque le di la bolsa mi marido estaba cargando una patita de una parte el monta las cosas y yo que me estoy tomando fotos y yo digo como es posible que yo mi teléfono pero mi teléfono no tengo aquí pero por poquito el teléfono se queda ahí en esa caja se quedaron tres o dos de las maletas yo no sé ni cuántas entonces aquí tenemos mire aquí tenemos una de las maletas tenemos alante también maleta vamos a ver lo dice mr kevin mr kevin what happened i mean i don't know i don't know how this happened for you i'm lost because i was the one i passed the staff and i remember you call me to take the picture for you next to the thing i don't know what happened for you i'm lost me Wisconsin inc Which is it i forgot what happened i don't know what happened i don't know La seguridad es supuestamente verlo. Él es supuestamente verlo. Definitivamente, él es supuestamente verlo. Pero él dijo que iba a ayudar con el paciente. Él directa la tienda. Él ayudó. Pero todo lo que pasa es todo. Eso es lo que yo sé. ¿Sabes lo que? En el momento de ir a la casa, no quiero ir a la casa. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que todo tiene que verlo. ¿Bienes o bueno? ¿A buena razón o la buena razón? Buen razón porque... ...es lo que creo. ¿Por qué no? Hay una crisis antes de irse. vamos a ir allí, tenemos que regresar primero y dejar, oh no bueno mis amores, tenemos que darles nos vemos, bye este es un mini vlog entre el otro vlog contándonos lo que pasó con las maletas pero yo lo voy a recordar cuando viene con las maletas es que tengo las tortillas que me trajo mi hija para hacer voy a hacer un una tinga de pollo, pero con la tortilla un paquete de trozos, uno se rompió entero y vamos a hacer frittatas frittatas con esas tortillas no me trajo tortillas de la otra oye, pero la mazapán no me la trajo ni la otra me la trajo, pero no me la trajo yo sí, yo sí, yo sí, yo sí así que nos vemos, bye ok, bye y lo que está pasando y lo que está pasando y lo que está pasando ¿qué ha pasado? y lo que está pasando Gracias por ver el video.